Bueno, y en este momento nos vamos a enlazar con Johanna Canizares, que está en el hospital del padre Carolo, porque hoy es el día de Santa Rosa, ¿sabía usted? Me estás contando este preciso nombre. Su mami nos llama Rosa, su... Una tía mía, por supuesto, María Rosa. Nos va a contar entonces, Johanna, qué es lo que tenemos que hacer en el día de hoy, sobre todo en referencia a la solidaridad, ¿no? Buenos días, Johanna, cuéntanos. Así es, chicos, hoy es el día de Santa Rosa, así que un saludo muy especial a todas las rositas y sobre todo a mi tía, bueno, no es mi tía, pero es la tía de mi esposo, Rosita de Salazar, y vean la sorpresa que les tengo a todas las rositas que hoy están celebrando su santo. Un saludo muy especial en vivo y en directo del alcalde. Buenos días a todos, un abrazo afectuoso. Estamos aquí justamente con Expo Flores, haciendo que este día que es Santa Rosa, valoremos esta que es una de las producciones más importantes que tiene la ciudad, la flor en general, la rosa en particular, y que lo hagamos de manera solidaria. Es una iniciativa de Expo Flores que nosotros con mucho gusto estamos apoyando, hemos aceptado esta invitación para que la gente de los hospitales, que es la gente que está sufriendo, que viene por una enfermedad, tenga este mensaje de amor y de solidaridad en este día de la rosa. Bueno, pero no tenemos solamente un saludito, tenemos un regalo para todas las personas que hoy vinieron al hospital, que se tienen que hacer atender porque es una campaña de solidaridad. ¿Qué representa una rosa? A ver, pero alcalde, por favor, ya comience usted a entregar la rosita. A ver, tenemos un carrito lleno. Mira, Freddy, el carrito con el que vamos hoy a recorrer el hospital porque tenemos que entregar este regalito, ¿no? Vamos a entregarle, vamos a entregarle a todas las rosas, a todas las... Comencemos por aquí. ...que están en este hospital, en otros hospitales del IES, gracias del IES, por cierto. Claro, hoy este acto se está haciendo de forma simultánea, no solo aquí. Esto se está haciendo simultáneo, se está haciendo en Ibarra, se está haciendo en Loja, en Cuenca, en Manta, en Guayaquil, en muchos lugares del Ecuador. ¿Y qué representa esta rosa esta mañana? ¿Qué representa esta rosa esta mañana? Es un sentimiento de afecto, de solidaridad. La idea es entregar una flor, regalar una sonrisa. Claro que sí, es una campaña, por eso es que ustedes verán que todos tenemos esta camiseta con justamente el logo que ya ha mencionado el alcalde. Entregar una sonrisa, un afecto y además entre quiteños, ¿no? Los quiteños nos queremos, respetamos mucho, es un producto quiteño, es la gente de esta ciudad y por eso esta es una iniciativa maravillosa. Perfecto, excelente iniciativa, estamos observando. Vamos a permitir que el alcalde haga la entrega, también el presidente ejecutivo de Expo Clores, porque esta es una campaña de solidaridad, como ya lo mencionamos, las personas que están enfermitas, que tienen alguna dolencia, pues qué mejor regalo de llegar al hospital a hacerse ver y ser recibidos con una rosa. ¿Qué te pareció ser el regalito del alcalde? Muy bonito, detalle. Linda la rosa, mi señora, ¿cierto? Sí, un bonito detalle. Perfecto, ¿y a usted qué le pareció? Ay, muy bonito que alguien por lo menos se acuerde de nosotros, ¿no? Las rosas en este día especial. Claro que sí, es que la rosa representa belleza, vida y también salud, mi señora. Gracias, muy lindas las rosas y son ecuatorianas. Y exactamente, y es que en Quito es una de las ciudades donde se producen la mayor cantidad de rosas a nivel nacional. Vamos a seguir con esta entrega porque todo el hospital, todas las personas que están hoy en el hospital, van a recibir una rosa de parte del alcalde y también del presidente ejecutivo de Expo Flores. Vamos a seguirlos nosotros durante esta mañana porque la gente, pues, todo el mundo quiere recibir su rosita. Yo me imagino que Gigi también en el canal, en el estudio, está esperando su rosa. No se preocupe porque yo se la voy a llevar. Señora, ¿está esperando su rosa? Sí, claro. Acá, señora alcalde, está esperando. Ay, muchas gracias. Gracias. Nunca se imaginó venir al hospital y recibir un regalito del alcalde. No, nunca. Bueno, chicos, con esta excelente iniciativa, pues, nos quedamos aquí con el señor alcalde. Ay, falto yo, claro. Muchas gracias. Dos, dos. Esa es para la tía Rosa que se llama, entonces. Para mi tía Rosita de Salazar. De parte del alcalde, ¿ya? Se la llevo, ¿ya? Chicos, continúan con más desde el estudio. Bueno, espero que me traigas una de las dos que te dieron, pero bueno. Para mañana prometemos rosas. Espero, ¿no? Rosa, rosa, tan maravillosa desde mañana.